El portal Renting Coches ha ampliado su oferta de movilidad incorporando renting de coches seminuevos. Con un precio ajustado al bolsillo de cualquier conductor, este tipo de contrato de renting es de solo un año de duración, para vehículos con una antigüedad media de 3 años y entre 30.000 y 80.000 kilómetros. Una nueva línea de negocio que surge en un contexto de inflación creciente y con la recesión en el horizonte, de modo que se adapta a aquellos potenciales compradores que demandan un vehículo, pero no quieren endeudarse ni apalancarse financieramente. De hecho, una de las claves de este modelo es que el contrato anual puede ser rescindido a los seis meses, sin ningún tipo de penalización. Todo ello surge en un momento en el que los precios del mercado se están volviendo prohibitivos para muchos de los hogares españoles. Actualmente, el precio de un coche usado se sitúa en 17.561 euros de media, mientras que uno nuevo se mueve en un promedio de 20.500 euros. En su lugar, este renting de semi nuevos propone un mayor abanico de coches de renting que el habitual renting de coche nuevo, sin perder ninguna de las ventajas. Seguro a todo riesgo, impuestos, mantenimiento y reparaciones o cambios de neumático por una cuota mensual ajustada a cada tipo de vehículo.